Hola, mi nombre es Boulin, Boulin y estoy tratando de tomar una nueva video para la grabada. Hoy vamos a hacer un video diferente de este video, mostrar toda la meta de mi infancia por mi vecino. Vamos a empezar con este video. Jorge fue un compañero de todos desde hace también mi niñez, la primera noticia, pero, es eh, las trombotas. Si ustedes pueden ver el tratamiento de estos dos, porque yo jugaba, yo jugaba a mis monedas, o sea Jorge, eh, le voy a montar en unos 6 minutos, eh, si ustedes ven el tratamiento de estos dos, eh, eh, es porque yo, eh, es porque yo, a Jorge y a Puerta 3, etc. eh, a mi me gusta jugar a los imaginarios con dos mis monedas, ¿no? A ver, aquí está, este es Puerta 3,000. Si, ya sé que no puede ser el mejor Puerta 3,000, ¿no? Tienen tal de... Robriotton, ya, ¿no? Si ustedes nos dan a Robriotton, es un villano, llamamos villano, se puede decir, pues parece no, no testadtran y soy ya. Eh... Eh... Bueno... Acá tenemos a Jorge y a Puerta 3, T-T-T-T-T, que tiene la tara más conviable. Si ustedes pueden ver, es muy atractable. Si ustedes pueden ver, pueden mover sus pies. No sé qué pasa con estos bomberos, pero antes de te llamar a Jorge, antes de te llamar a Jorge, es más bañada, aparte, 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 se mueran en fotos, pero, por, le mueran la atención entre los primeros. A ver. Papá Pitufo. Papá Pitufo es uno de los demás españoles, pero, por si fue uno de mis primeros en primeros porches, ¿no? ¿No? Eh... En fin. No voy a apañarte. Si ustedes aún no vieron Banny, esta vez te también... Yo tenía varios porches de Banny, ¿no? Pero yo también no me apongo mucho de Banny, pero... Banny da Banny aún no le dijo a Banny. A la gente me... a... a me suyo, me voy a pedir a mamar, le preguntaron a Jernbet, pero yo me voy a hacer Banny. Mirar. A ver, tira atrás, tira atrás. Ítimos. Ítimos. Tengo otro más extraño, pero es otro que me pudo traer. Sí, sí. Este peluche, realmente, no se lo mueran a su pareja, no sé. A su pareja, a su pareja, ¿no? A ver, mira, está mal, ¿no? Mi mouse, es una de las otras muy bonitas, ¿no? Es una de las otras muy bonitas. Para los fondos de Disney, Mickey Mouse, yo me llamo a la casa de Mickey Mouse. Es una serie, no es una película, la casa de Mickey Mouse. Es una serie, te llamo a la de Minnie Jr. Yo me llamo a esta serie, ¿no? A ver, otro. Otro. La tomate hace falta. Buas, lao. Es un... La tomate. Temen, 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 temen. Tráigamente te lo pudo traer, por que, para, 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 para algunas figuras, también, más, mucho más pesteñas y mucho más manejable ¿no? por parte este es muy grande esta no te ha asustado por parte tu teléfono alta que no tiene pero tampoco te ha asustado por parte tu teléfono alta que no tiene pero muy bonito ¿no? y también está basada en la pipa Andy se te viene de atrás Andy se está bueno apósito realmente apósito ayer digamos en el día de ayer por ejemplo 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 voy a hacer el video ¿no? ¿sabes un monte? si te... no te metes si te viene de like si te hace chao no te metes no te metes no te metes